Y esa cuequita que se va a la primerita Una pena tengo yo Que a nadie le importa Que me importa de nadie Si a nadie le importo yo Que me importa de nadie Si a nadie le importo yo Una pena tengo yo Que a nadie le importa Que me importa de nadie Si a nadie le importo yo Que me importa de nadie Si a nadie le importo yo No quiero humillaciones No quiero compasión Solo solito he nacido Solito voy a morir Solo solito he nacido Solito voy a morir Que se ven a la que falta Una pena tengo yo Que a nadie le importa Que me importa de nadie Si a nadie le importo yo Que me importa de nadie Si a nadie le importo yo Una pena tengo yo Que a nadie le importa Que me importa de nadie Si a nadie le importo yo, que me importa de nadie Si a nadie le importo yo, no quiero humillaciones No quiero compasión, solo, solito he nacido Solito voy a morir, solo, solito he nacido Solito voy a morir Solo, solito he nacido, solito voy a morir